Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy la Fórmula 1 nos ha sacado, bueno, una fotografía, una imagen que es que me ha encantado y he dicho, joder, vamos a hacer un vídeo hablando sobre ella, ¿no? Aquí está la fotografía que, como os comento, ha publicado la Fórmula 1 en sus redes sociales, ¿vale? Básicamente, como estáis viendo ahí, ¿no? Es la posición media final a lo largo de la temporada 2022 y se ven muchas cosas muy interesantes. Entonces, bueno, como veis ahí, ¿no? El cuadrado rojito significa que es la posición en el campeonato mundial que además, para que veáis, aquí también os he preparado la, bueno, pues la posición, ¿no? En la clasificación final de esta actual temporada 2022 para que veamos después como cosas que aquí aparentemente tú dirías, hostia puta, este es mejor que este o esto es peor que el otro después tú te fijas en esta fotografía que ha publicado la Fórmula 1 y hay cositas que cambian ligeramente. ¿Cómo no, no? En primera posición, Max Verstappen, su posición media final es, bueno, pues como veis ahí, un 2, ¿no? Que yo intuyo que es un segundo puesto, ¿no? Quiero decir, pero bueno, porque se le compara con su primera posición, ¿no? Que como veis, está al lado. Bueno, imagino que habéis entendido, ¿no? A mí no me ha costado mucho, pero imagino que a vosotros tampoco, ¿no? Obviamente esto está ordenado de mayor a menor, o sea, como veis, quien tiene mejor posición final está arriba del todo y el que peor la tiene está en última posición, ¿vale? No está ordenado respecto al Mundial de Pilotos, sino, bueno, pues a la posición final, ¿vale? Por eso, primera posición Verstappen y también primera posición en el Mundial de Pilotos, ¿ok? Tenemos un caso que es bastante acertado. Aquí ya viene el primer inconveniente o la primera cosa que se puede contrastar. Como veis, Checo Pérez estaría en segunda posición con una puntuación media, como veis ahí, de 3,21. Es prácticamente la misma, bueno, la misma posición final que Charles Leclerc, pero por una décima está por delante del piloto Mone Gasco. Y como veis ahí, realmente Sergio Pérez quedó en tercer lugar en la clasificación final, ¿no? Bueno, Mundial, mejor dicho, de pilotos, como veis ahí, primera posición Verstappen, como os había dicho, pero en segundo lugar, en el Mundial de Pilotos se encuentra Charles Leclerc y no Sergio Pérez, como sí en estos datos de aquí. Por eso también muchas veces os digo, chicos, chicas, que los datos se pueden interpretar y también reinterpretar de diferentes formas. Porque, claro, yo es que te enseño esto y te digo que Leclerc ha sido mejor que Sergio Pérez por los puntos conseguidos al final de la temporada. Pero, claro, si me quiero poner que esquilloso y si te quiero sacar otros datos, te pongo estos, por ejemplo, y te digo que realmente Sergio Pérez ha sido mejor que Charles Leclerc, ¿no? Porque la posición final suya de la temporada 2022 al final ha sido mejor en comparación a la de Charles Leclerc. ¿Por qué? Porque en las carreras, a lo mejor, pues yo que sé, el piloto en concreto, en este caso, Checo Pérez, ha tenido mala suerte y ha tenido que abandonar o lo que sea, ¿no? Y es por eso por lo que después al final recoge menos puntos, pero eso no significa que sea peor que los que tiene por encima, en este caso, Leclerc y Verstappen. Con Verstappen todavía te lo puedo comprar porque, como veis, primera posición aquí y también primera posición en el Mundial de Pilotos, pero ya tenemos esa primera diferencia, ¿no? Que Sergio Pérez tiene mejor posición final media que Charles Leclerc y aún así, como habéis visto, está por encima de él finalmente en el Mundial de Pilotos. A continuación, bueno, el propio Charles Leclerc, ¿no? Como ya has estado comentando, en tercer lugar, mientras que en la posición final de pilotos, en el Mundial de Pilotos, se coloca en segunda posición. Algo muy parecido con el caso de Carlos Sainz, como veis, en el Mundial de Pilotos realmente está en quinto lugar, como veis ahí, quinta posición con 246 puntos, así es, ¿no? Si no me equivoco y, como te digo, ¿no? Quinta posición. Mientras tanto, si cogemos solamente las posiciones finales de los pilotos y hacemos una media, como veis ahí, Carlos Sainz tiene, pues por ejemplo, mejor media, mejor nota que George Russell, ¿no? Que en esta otra imagen, vaya, te vas al Mundial de Pilotos, ves como George Russell está por encima de Carlos Sainz. Y aquí, como te digo, finalmente no, ¿no? Está, de hecho, en cuarta posición. Justo por detrás de él se encuentran los dos Mercedes. El piloto británico, como te comento, George Russell, que en el Mundial quedó cuarto, pero aquí está en quinta posición. La posición que sí que se respeta es la de Lewis Hamilton y la de Erando Norris, que, como veis ahí, respectivamente terminaron en sexta y en séptima posición. Algo exactamente igual, exactamente clavado a lo que ha ocurrido en el Mundial de Pilotos. En el caso de estos dos pilotos, de los dos británicos, de Lewis Hamilton y de Erando Norris, esto sí que tiene bastante relación. Quiero decir, han hecho una posición final media muy parecida a la posición final que han conseguido en el Mundial de Pilotos. Yo no sé qué conclusión sacar. Bueno, sí que la sé. Lo que te quiero preguntar es que si es correcta o no la conclusión que yo saco. A lo que voy es que los pilotos que hay diferencia de posición, yo diría que es porque han tenido una temporada, no te voy a decir irregular, pero sí que más irregular, creo yo, ¿no? Que, por ejemplo, Hamilton, Norris o Verstappen, que tienen la misma posición en la posición final media de 2022, tanto como en, bueno, pues el Mundial como tal, ¿no?, de los pilotos. Yo creo que si los pilotos tienen las mismas posiciones en un lado y en otro es porque su temporada ha sido mucho más regular que aquellos pilotos que, bueno, que vemos escalones o que vemos diferencias, ¿no? Esas son las conclusiones que yo saco, que yo saco, perdona. Por tanto, te diría que la temporada de Norris, que la de Hamilton y que la de Verstappen han sido mucho más templadas, ¿no?, mucho más regulares, mucho más lineales, en comparación, por ejemplo, bueno, a ver, no es que haya mucha diferencia, pero si queremos encontrarla, pues, por ejemplo, en comparación a Pérez y a Leclerc o a Sainz y a Russell, ¿no? Pero, bueno, seguimos, ¿no? Algo que aquí también es totalmente descomunal lo que se puede sacar en claro, ¿no? Bueno, pues la posición final de Fernando Alonso, ¿no? De sobra sabéis que en el Mundial de Pilotos finalmente Fernando terminó justo por detrás de Esteban Ocon, como veis, con una diferencia tan solo de 9 puntos, ¿verdad? No, de 11 puntos, ¿no?, si no me equivoco. Eso sí, Fernando Alonso con 4 abandonos más en comparación al piloto francés. Al final 2022 Esteban Ocon terminó con un total de 2 abandonos, si no me equivoco, y Fernando con un total de 6 abandonos. Claro, así es muy, pero es que es muy complicado conseguir puntos y quedar por encima de tu compañero de equipo. ¿Qué pasa? Que si obviamos el tema de los puntos, si obviamos el tema de la clasificación por pilotos y queremos buscar otra forma, a lo mejor, de demostrar el grandísimo, por ejemplo, en este caso, ¿no?, rendimiento que ha tenido Fernando Alonso a lo largo de la temporada 2022, esta gráfica o esta imagen que nos ha publicado la Fórmula 1 es muy, pero que muy buena y seguro que esta imagen no le habrá gustado en absoluto a Esteban Ocon, porque, como veis, por poquito, pero por delante está Fernando Alonso. Y es que es normal, ¿no? Fernando Alonso, hermano, ha hecho una muy buena temporada, una mejor temporada probablemente, que su compañero de equipo. Es por eso por lo que al final tiene una mejor posición media final a lo largo de la misma temporada 2022. ¿Qué pasa? Que, claro, en esas carreras en las cuales Fernando va en una excelente posición, pero de repente pone engine kill en el volante, o te dice el ingeniero que no sé qué ha pasado en el problema un motor, o no sé qué otra vaina, pues, claro, abandonas, no recoges igual los 6, 7, 8, 9, 10 puntos que iba a recoger Fernando en esa carrera y, claro, después al final no se le suma. Si es que, de hecho, Fernando, en innumerables ocasiones, sobre todo en este último tramo final de 2022, nos ha repetido muchas veces que él fácilmente, en este 2022, con los abandonos y con las liadas estratégicas y tal, fácilmente podría haber perdido en total casi 60 o 70 puntos, ¿no? O sea que fíjate tú que sí, que está muy bien tener un motor, que sea un misil y todo eso, ¿no? Pero como siempre, si después te abandonas y después te deja tirado, pues prácticamente puedes llegar a perder hasta la mitad de los puntos que ha recogido en una misma season. Y por eso te digo que me encanta, ¿no? Este grafismo, ¿no? Porque se demuestra, pues, en este caso, que Sergio es ligeramente mejor que Charles Leclerc, que Carlos Sainz, por ejemplo, el tapado, quien nadie cuenta con Carlos, el segundo, cuando Hemel Marco, cuando Horner, cuando Matías, cuando quien sea, habla de Ferrari, de sus pilotos, solamente hablan de Charles Leclerc, de Carlos, se olvidan, bueno, que se olviden, que se olviden, tranquilidad, señores, tranquilidad, vamos a ver a ver qué es lo que hace el matador el próximo año, hermano. Bueno, el matador, es su padre el matador, pero tú me entiendes, ¿no? Él también es un puto killer, hermano. Así que, paciencia, tranquilidad, que a lo callao, ¿cómo se dice esto? Quien come, no, ¿cómo es? Quien come a lo callao repite, ¿no? Esa es la presión, ¿no? Bueno, pues que Carlito vaya así, hermano, que las vaya, que las mate callando, hermano. Tranquilidad, tranquilidad, que la gente no se ponga nerviosa, hermano, que es que la gente ha visto este año que Carlos ha quedado por detrás de Leclerc, madre mía, hermano, y se la han empezado a tirar encima a Carlos y de todo. Cuando el año pasado, sinceramente, yo les veía en la cueva, ¿no? Y este año, el final de temporada de Carlos Sainz ha sido espectacular, sinceramente. Y fíjate aquí en la posición final media, ¿no? De 2022. Tampoco se leja, tampoco se queda, perdona, muy lejos de Charles Leclerc. De hecho, fíjate, Leclerc queda segundo en el Mundial de Constructores, mientras que aquí es tercero y Carlos quedando quinto en el Mundial de Constructores, aquí es cuarto, ¿no? O sea, cuando evitamos los problemas estratégicos que le ocurre a Carlos Sainz, cuando evitamos los problemas también que le ocurre en el monoplaza del piloto español y solamente tenemos en cuenta realmente como el rendimiento puro de la pista, ¿no? Hostia puta. Pues al final no hay tantas diferencias, ¿eh? Me cago en la puta, hermano, me cago en la puta, que por eso os digo, ¿no? En el caso de Alpine, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Putos abandonos, hijos de puta, pero no somos ciegos y no somos tontos. Evidentemente, yo creo que Esteban Ocon no va a sacar ningún tipo de tweet ni ningún tipo de noticia sobre esta imagen que os acabo de enseñar, ¿no? Pero vamos a ver, tío. Para quien entendamos un poquito o para quien entienda un poquito, esta imagen, sinceramente, es súper mega reveladora y por eso me ha encantado, sinceramente, y estoy haciendo este vídeo, ¿no? Valtteri Bottas, otro caso también muy, pero que muy parecido. Bueno, muy parecido que de hecho queda prácticamente igual, ¿no? Quiero decir, es décimo, o bueno, ha quedado décimo, ¿no? En el Mundial de Constructores, de pilotos, perdona, aquí lo tenemos, ¿no? Ahí está, décima posición, Valtteri Bottas y en este otro tipo de fotografía, en esta imagen, ¿no? En la posición final, pues también ha quedado en décima posición, ¿no? Por tanto, otra cosa igual, ¿no? Otro ejemplo de que me parece a mí que en general la season de Bottas ha sido mucho más regular, ¿no? Que otro tipo de pilotos. Sebastián Vettel, bueno, pues también aquí hay una gran diferencia, bueno, una gran diferencia, hay una pequeña diferencia, ¿no? Realmente terminó el año en décimo segunda posición, pero como veis aquí nos lo encontramos en décimo primer lugar. Un caso también, bastante, el de, que te llama la atención, ¿no? El de su compañero de equipo, Lance Stroll, al final ha terminado en la posición número 15, pero fíjate tú, ¿no? Decimosegundo realmente en la posición final, ¿no? De la temporada 2022, en la media, ¿no? Mejor dicho. Esperanzas me da sobre todo Stroll y Aston Martin de cara al próximo año. Todo esto pensando, por supuesto, en Fernando Alonso, ¿no? En el caso de Gasly es un poquito más parecido, sigue mejorando, quiero decir, en esta posición o en esta fotografía ha sacado mucho mejor, ¿cómo te digo? Números o sale mejor parado de esta fotografía que de una fotografía pues esta, por ejemplo, ¿no? O de esta imagen, ¿no? Del Mundial de Constructores porque como veis aquí el piloto francés terminó en decimocuarta posición pero si coges sus posiciones finales y haces una media sale que Piri Gasly realmente tiene una posición media de 11,58, ¿pone, verdad? O 53, si no me equivoco. Vaya, decimotercero en este ranking, no decimocuarto como en el Mundial de Pilotos. Quien sí que también esto es raro de cojones, ¿no? Sería Riquiardo que en el Mundial de Pilotos termina en decimoprimera posición pero claro, después su posición final cuando sacas la media realmente no es tan buena, realmente no es tanto de ese decimoprimer lugar y es por eso por lo que te digo que mi conclusión, no sé si estará bien o si estará mal, pero mi conclusión es que por tanto, vaya, y creo que no es ningún tipo de locura decir esto, ¿no? La season de Riquiardo no ha sido lo más regular del mundo ni de coña, ¿no? Por tanto, por eso veo esa gran diferencia. Como en el caso de Alexander Albon, ¿qué cojones me hace aquí este pavo, ¿no? ¿Qué cojones me aparece aquí, ¿no? Fíjate tú la posición final y cuando le haces la media, ¿no? Prácticamente 12, ¿no? 11,94 y en realidad en el Mundial de Pilotos terminó en decimonovena posición. Aquí os lo enseño, no os estamos engañando, no te estoy engañando, hermano. Fíjate, bueno, no lo estás viendo. 1, 2, 3, 4, vale, ahí está. Posición número 19, ahí está Alexander Albon con 4 puntos recogidos mientras que ves esta foto y dices hostia puta, ¿no? Aquí también yo creo que se pueden sacar cosillas como cuidado con el rendimiento del monoplaza, ¿eh? Cuidado con el rendimiento del monoplaza que como se nota, bueno, obviamente, ¿no? Tampoco vengo aquí yo a descubrir el mundo ni muchísimo menos, ¿no? Pero como se nota también la diferencia del monoplaza, de tener un buen monoplaza a no tenerlo porque realmente aquí hay pilotos que tienen muy buenas manos y que además se justifican, o sea, está justificado ese gran rendimiento que tienen gracias en parte a esta muy buena fotografía porque nos dice que realmente hay pilotos que aunque no tengan un coche del todo bueno le saben sacar el jugo y le saben sacar el partido como por ejemplo en el caso joder, me cago en la puta de Checo, de Sainz, de Alonso, Valtteri Bottas también lo ha hecho francamente bien, sinceramente, Lando Norris que también lo ha hecho muy bien, muy pero que muy estable, ¿no? Sebastián Betten, Lance Stroll, por ejemplo, Daniel Ricciardo no le ha sacado tanto el partido, ¿no? Como siempre te digo son mis conclusiones, igual son completamente distintas a las tuyas. Juan Yuzu, bueno, aquí ya un poquito lo mismo, ¿no? Decimoctada posición pero realmente la posición media fíjate tú, ¿no? 12,63, 68, es que es muy pequeño el numerito, hermano. Yuki Sonoda, Magnussen, Schumacher y Latifi, ¿no? Estas posiciones últimas realmente, joder, no voy a faltar el respeto, no voy a decir que no me importan pero quiero decir no es mi mayor pasión, ¿no? No es... Quiero decir, sí, las podemos analizar, te puedo decir que bueno, pues que Mick Schumacher no sé qué, que que Magnussen no sé cuánto pero realmente no me apetece, ¿no? Analizar las dos posiciones muy pero que muy retrasadas y tal, ¿no? Pero que sí, vaya, que sobre todo, sobre todo, sobre todo lo más importante era ver esas primeras 12, 13, 15 posiciones, ¿no? Y de hecho cuanto más arriba te vas más interesante es, ¿no? Como en el caso de Checo, de Sain, de Fernando, de Leclerc, de Russell, de Ham, ¿no? Bueno, muy pero que muy interesante. Y hasta aquí se va a quedar el vídeo, checo, checa, realmente, solamente quería analizar esta fotografía, mostrarla, publicarla aquí en mi canal y que también vosotros saquéis vuestras propias conclusiones una vez también me habéis escuchado y habéis visto lo que la fórmula nos ha sacado en el día de hoy, ¿no? Así que nada, chicos, chicas, como siempre, de veras que mil, mil, mil gracias y nada, Broustons, nos vemos en uno próximo. Hasta luego, chicos, chicas. Agur. Chicas.